Aunque las calles y vías de la ciudad están un poco más solas en tiempo de aislamiento obligatorio y el flujo vehicular es menor, es importante que quienes deban desplazarse se mantengan atentos y respeten las normas de tránsito. Este es un mensaje especial para los ciclistas. Algunos ciclistas al ver una ciudad desocupada creen que pueden cometer infracciones como esta. Algo tan sencillo como pasarse un semáforo en rojo podría arriesgar su vida. Durante el aislamiento han resultado lesionados ocho ciclistas en el territorio nacional. Durante enero y febrero de este año perdieron la vida en las vías colombianas 63 ciclistas, es decir, poco más de un ciclista por día y adicionalmente casi cuatro lesionados más de manera grave en ese mismo periodo. En esta época de bajo flujo vehicular se han presentado más accidentes con bicicletas. Entonces este es un mensaje para todos, para que por favor nos cuidemos, andemos siempre atentos en la vía. Si usted es un ciclista que requiere movilizarse en el marco de las excepciones que tiene este aislamiento obligatorio, no olvide que sigue siendo uno de los actores más vulnerables en las vías. Le pedimos a nuestros ciclistas que se hagan visibles, que tengan luz adelante blanca, luz roja atrás y que se pongan un chaleco reflectivo para que durante todo el día puedan ser visibles en los recorridos. Las autoridades también aconsejan a los ciclistas que limpien algunas superficies de su bicicleta como los manubrios, la silla, los pedales y los frenos y también que desinfecten los elementos de seguridad como cascos y guantes y en la medida de lo posible que mantengan su bicicleta en un lugar abierto como patios y terrazas.